A ver ¿Qué se trata? Me gusta que se trata, espérate No, son los cables Los cables A ver Estos dos que están quitando Un chaquetón viene agarrado Allá está suelte Cuidado, suelte ahí Sí, los cables Ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!